Hablan por sí solas y como dicen una imagen vale más que mil palabras, ver esas imágenes es algo realmente fuerte, devastador. Vamos a hablar de ese tornado que ocurrió en Moore, en Oklahoma. Y para eso tenemos por una parte a nuestro meteorólogo acá de América TV, como yo siempre le digo, Don Javier Serrano. Javier, encantado que seas con nosotros. Y también José Álvarez, él nos acompaña desde allá, desde Oklahoma, vía Skype y es testigo del tornado. José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarlo. ¿Puede relatarnos, contarnos qué fue, lo que vio, lo que experimentó, lo que sintió en ese momento? Bueno, en el momento que se escucharon, lo primero que sale, van informando aquí en la zona de Oklahoma, todo el sistema de alarma, esas cosas, por dónde está preparándose lo que es la tormenta. Y bueno, yo no empecé a escuchar las sirenas y te pone un poquito tenso eso y empezás a buscar refugios. Yo en ese momento estaba manejando y iba camino a Moore, porque bueno, me enteré que ya estaba bajando por la zona de Moore donde vive mi hija. Así que bueno, iba para aquel lado y fuertes vientos, mucha lluvia y piedra y no podías manejar más de 20 millas por hora. Digamos que indudablemente no se podía casi ver, corrías el peligro de que en cualquier momento también chocaras con alguien porque no se veía absolutamente nada. Así que digo, bueno, opté por parar y, pero sí, esa tensión que se vive, esa especie de, no digamos un miedo, pero sí te pone alerta, muy alerta. Y encima el sonido de las sirenas, lo primero que a ti nace es tratar de buscar un refugio. Claro, José, dos cosas. Primero, hablaba de su hija. ¿Su hija, su familia están todos bien? Sí, mi hija, justo que estaba ahí, escuchó todas las noticias y optó, no sé cómo, y se voy a llevar mi hija para la casa de mi otro hijo que vive no muy lejos, pero... Usted tuvo conocimiento, presuntamente las autoridades minutos antes enviaron una alerta, o sea, ¿tuvo conocimiento de esa alerta? Sí, 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 sí. O sea, ahora la pregunta es, si sale ahora, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, anoche estaba toda la incertidumbre de cómo estarán. Yo no tuve noticias de mi hija hasta hoy a la mañana, se puede decir, porque los celulares, todo se cortó, no sé qué pasó, todos quedábamos incomunicados. Y toda esa desesperación, bueno, las páginas de Facebook, ahí estábamos todos, si ven a esta persona, así, así, y bueno, ahí estaba esa preocupación de los familiares, ¿no? Más que nada, uno se preocupa por la gente, lo que primero interesa, ¿no? Y sigue esa incertidumbre, y mi... Bueno, mi hija tiene justo una vecina que no podía encontrar al niño, y hasta hoy a la tarde recién recibe la noticia, ¿no? Porque entró, digamos, policía, cerraron todo, cerraron todo, cerraron todo, no podías acercarte, a no ser que seas dueño de un lugar, pero así mismo, después que llegabas, estaba la incertidumbre en el lugar donde está tu familia, porque no se encontraban, y las personas que rescataban directamente a los hospitales y averiguaron dónde estaban, ¿no? Muchos de ellos estaban enfermos, bueno, enfermos, estaban heridos, y otros, bueno, no se sabían. Y el caso este de mi hija, que tiene la vecina, que tenía un hijo de ocho años, y justo recién, hoy a la tarde, recibe la noticia que el chiquito de ocho años había muerto, y fue doloroso, fue doloroso. Mi hija está llorando. Seguro. José, le agradezco mucho su testimonio, el que haya estado con nosotros, espero que todo siga bien para usted, para su familia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ahí tenían a José Álvarez, testigo del tornado. Vamos a hablar ahora con nuestro meteorólogo sobre la parte un poco científica, ¿no?, de todo eso. Él estaba hablando de que se cortaban las comunicaciones, que había salido una mañana, que no tenía contacto con nadie, y eso me trasladó a mí, estábamos hablando de un tornado, pero me trasladó a mí al año 92, cuando el paso del huracán Andrew, y fue algo muy similar, ¿no? En aquel momento, después de que pasó la tormenta, todo el mundo se despertó, no se sabía de familiares, y uno se preguntaba, ¿están vivos, no están vivos? Era muy difícil el salir, poder transportarse, y un poco lo que estaba él describiendo me remontó a mí, a aquella experiencia que yo viví. Pero, cuéntame un poco, ¿cómo es que se forma un tornado? ¿Hay áreas que son más propensas a este tipo de fenómeno natural? El tornado siempre se forma en las zonas donde las corrientes calientes y húmedas del Golfo de México suben hacia el norte, y chocan con las corrientes más frías del continente. En esa zona se forman las llamadas supercerdas, y cada supercerda siempre tiene un mesociclón. En ese mesociclón, si toca tierra, entonces se forma el tornado. Para que esto pase, tiene que existir un cambio, un cambio, y en mi gráfica está, yo lo tenía puesto en la gráfica que preparé, un cambio en la dirección y en la velocidad del viento con la altura. Si tú subieras un cohete, un avión, en la atmósfera más alta, tú verías que cambia la dirección del viento, y ese cambio de la dirección del viento, ese famoso chíar, que tanto hablamos del chíar cuando los ciclones, es el que favorece la formación de tornadoes. Ahora, aquí en Miami-Dade, Broward, al sur de la Florida, ¿pudiera ocurrir un fenómeno como ese? Mira, puede ocurrir, pero cuando... ¿De esa intensidad, de esa magnitud? Claro que no. Entonces, ¿para qué preocuparnos realmente de cosas que son muy, muy, muy pocos probables que puedan pasar por acá? Un tornado de gran intensidad en la península, en la isla de Cuba, aquí en la península de Florida, realmente es poco probable. No somos una península tornádica realmente. Estamos hablando de tornados, huracanes, terremotos. Por tu experiencia, ¿qué es lo más difícil de poder enfrentar? Bueno, te voy a responder porque lo dijiste, los terremotos. Que no es un fenómeno meteorológico, pero realmente es impredecible completamente. Exactamente. O sea, se saben que los cinturones de fuego son las zonas que albergan los grandes movimientos terremotos del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué no avise? Claro que no. ¿Cuándo tú sabes que se va a mover la Tierra? En el caso del tornado, ¿con qué tiempo? Creo que avisaron a las personas 16 minutos antes. Exacto. Ese es el tornado warning, el famoso tornado warning, que es la alerta de tornado que cuando ya es inminente el tornado, se decreta el tornado warning. ¿Cómo se detecta esto? Se detecta porque el radar tiene un eco muy interesante. En el radar tú ves perfectamente los escombros del torbellino del tornado dando vueltas. Y tú sabes perfectamente que en ese gancho, en ese eco, ahí está el tornado. Más los reportes de las personas. Curioso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un grupo de muchachos se escondieron en un sótano y realmente no fue la mejor opción. ¿Qué se debe hacer en un caso como ese? Bueno, hay personas, hay personas que no comparten esta opinión, pero se recomienda que si tú sabes que viene un tornado y tú eres joven, eres ágil, tienes un auto, vete, vete, avanza unas millas, sal de esa... Yo tenía un diámetro de una milla aproximadamente. Sí, pero no es lo común, no es lo común. Realmente el tornado tiene una milla. Vete de esa milla, de ese canal de devastación, vete de ahí, aléjate. Bueno, si no eres capaz de irte y de escapar, eres una persona mayor o tienes familia, bueno, claro, ve al sótano, bañadera, un closet, pero si puedes escapar, sal, es como las corrientes de resaca, que si te alejas un poquitico, desaparece la corriente de resaca. Igualmente... Muy similar a lo del huracán que se recomienda, ¿no? Sí, pero no, 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 pero el huracán es más grande. No, 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 en los lugares de refugio, de refugio. Ah, exacto, son bañaderas, closet y sobre todo locales que no tengan paredes muy expuestas afuera. Y que no pueda venir ningún impacto, ningún proyectil de impacto de afuera lanzado por los vientos y que dice que en muchas ocasiones eso es piedras u otros objetos. No es una locura, te recomiendan que cuando hay un tornado te pongas un casco, ¿sí? Y se evitarían muchas muertes, muchísimas muertes. Fíjate que curioso, en el año 99, en el año 1999 mismo, en Moore, hubo también... Me acordé cuando me lo preguntaste. Hubo también otro tornado esto, devastador, terrible, y estaban las autoridades diciendo que en aquella ocasión tardó 61 días simplemente en poder limpiar los escombros. Imagínate. Limpiar los escombros, 61 días. Este fue F5, tenía 200 millas por hora. Aquel, calculan que haya sido un, vaya, un F6, porque calculan el viento en 300 millas por hora. Es del 99, eso es una cosa que yo no me... Increíble realmente. Algo, algo terrible. Bueno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y, y de nuevo, sabemos de tornados aquí en el sur de la Florida, pero nuestra región y las condiciones atmosféricas y que hay no son las ideales para que se desarrolle nunca un tornado de esa magnitud. Un EF0, EF1, cuanto más, pero no, no, ni de grandes trayectorias, y muchas veces se quedan colgando las nubes de embudio y no tocan tierra, o ves las trombas marinas pasando acá por Miami Beach y no llegan a la costa, no somos un estado de tornado. No te preocupes por eso, te preocupes por los huracanes. No, 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 por supuesto, por eso estoy tratando de darle información a... Claro, pero ocurren estas cosas y las personas se preocupan. A los previdentes. ¿Cuáles serían las áreas de Estados Unidos más peligrosas? Por supuesto. Tornados, señor. El famoso callejón de los tornados, el tornado alley que le llaman, que coincide con el... ¿Qué eso incluye? ¿Qué estados? Todo lo que es el centro y el medio oeste del país. ¿Centro y medio este o oeste? Oeste del país. Medio oeste del país. Exacto. A medida que todos estos sistemas de mal tiempo se acercan hacia el este, van perdiendo en fuerza y intensidad. ¿Y alguna época del año? Oiga, sobre todo ahora en final de la primavera y comienzo del verano, justo ahora en mayo y en junio. O sea que coincide un poco con la temporada de huracanes. No, la temporada de huracanes comienza el primero de junio. Pero te puedo decir una cosa de tiempo. Este mes de mayo y abril ha sido el mes, el abril-mayo, esa temporada de abril-mayo, en que menos tornados se han reportado en los Estados Unidos. Y ha comenzado la temporada de tornados de una manera realmente abrupta, drástica. El cambio ha sido violento. En abril no hubo tornados en Estados Unidos. En la zona donde habían tornado, ¿qué te encontrabas? Nieve, frío, tormentas invernales. Javier, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en el programa y has compartido tus conocimientos de tornados. Es una pena realmente lo que ha pasado. Terrible. Lo he sentido mucho, de verdad. A mí que me gusta el mal tiempo, y me gusta pronosticar, y me gusta la lluvia, las tormentas. Sí, tiene unos gustos muy extraños. A mí no me gusta el mal tiempo. Javier, gracias por haber estado aquí. Pero es una pena realmente lo que ha pasado, y lo sentimos. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de los chavistas. Están tratando de mantener la compostura allá en Venezuela, pero ya se anuncian las primeras renuncias por una crisis institucional que puede complicarse aún más.